viene la fe, por el oír la palabra de Dios viene la fe al hombre, por el oír la palabra de Dios viene salvación, vienen frutos dignos de arrepentimiento porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios tiene poder, dice la escritura que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, fuiste hecho tu amigo y fui hecho yo, porque la palabra de Dios tiene poder para todo aquel que lo atiende, para todo aquel que lo atesora, para todo aquel que lo pone por práctica en su vida, hoy estamos aquí amigo, no porque queramos estar sino que la misericordia y el favor de Dios nos ha traído porque grande es su amor para la humanidad, como lo dice el evangelio según San Juan, su capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, oiga, más tenga vida eterna, porque de tal manera, de qué manera, de la manera que el mundo se encuentra, el mundo se encuentra perdido, el mundo se encuentra en la oscuridad, se encuentra en tinieblas, pero Cristo es la luz del mundo, su palabra lo dice amado amigo, en el evangelio según San Juan, su capítulo 3 versículo 17, que la luz vino al mundo, quien es la luz, Cristo, el vino al mundo, para que el hombre y la mujer ya no andan tinieblas, sino que andan luz, para que encuentre la salida a su vida, su alma, para que no mueras en el delito y en el pecado, porque él es el que perdona multitud de pecados, San Juan 3 versículo 17 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el hombre amó más el pecado que la luz, el hombre ama más hacer el pecado que hacer el bien, pero Dios nos demanda amigos, que salgas del pecado hoy que tienes oportunidad, que te apartes de las tinieblas de las tinieblas y vengas a la luz admirable que es Jesucristo, que te apartes del pecado para que vengas y seas salvo porque es Jesucristo el Salvador, el hombre en su naturaleza es pecador, el hombre en su naturaleza es ignorante si no tiene a Cristo, pero es necesario que el hombre reconozca que es pecador, es necesario que el hombre reconozca a Jesucristo el Salvador para que salga de la ignorancia, para que salgas de la inmoralidad que estás practicando y conozcas quien es tu padre, quien es el que te creó, quien es el que te formó en el vientre de tu madre, reconozcas quien es tu Salvador y tu pronto auxilio, yo no sé si usted quiere ir a la patria celestial el día que usted muera, yo no sé que tienes en tu mente, yo no conozco tu pensamiento, pero he aquí el que yo te estoy predicando, él escudriña lo más profundo de tu corazón, él conoce las intenciones, los pensamientos que tú tienes, él conoce tu conciencia como la tienes hoy, él conoce la condición en la que tú te encuentras hoy, él conoce que tú estás sufriendo en este mundo, él conoce que te has rehusado a buscarle porque no quieres dejar el pecado, porque el pecado es el deleite del hombre, pero dice la palabra del Señor en el salmista, oiga lo que decía el salmista David, deleítate a sí mismo, no en el pecado, deleítate a sí mismo, en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro deleite debe de ser Cristo Jesús en nuestra vida. Amigo, amiga, que no conoces a Cristo, porque sabe mucha gente, yo veo mucha gente que solamente de labios tienen a Dios, solamente lo tienen un poquito en la mente, pero no lo tienes en tu corazón, no conoces a Dios, porque dice la palabra que el que conoce a Dios... Ah, es muy difícil que el diablo la engañe, es muy difícil que pegue, es muy difícil que en la oscuridad, es muy difícil que el diablo lo avergüence, el que conoce a Dios, amado amigo. Difícil que pegue. El diablo llega a la mente, llega a tocarte, pero no puede entrar, porque conoces a Dios, Dios está en tu corazón. Pero el hombre y la mujer que no conocen a Dios, el diablo lo arrastra, el diablo lo agarra, mire como a trapo y mundo en el mundo, en la basura, en la suciedad. Pero hoy nuevamente Dios se te viene a presentar a ti. Oiga, amigo, Él se te viene a revelar hoy a través de esta palabra, para que corras pronto, para que hoy corras a los pies de Cristo. Su venida está cerca. La venida de Cristo está cerca, amigo. Es tiempo, como dice el salmista, en el Salmo 105, alabada Jehová, invocar su nombre. Hay tomate, tengo tomate, tengo chile. Así lo dice la palabra del Señor. Él es digno de que toda rodilla se doble delante de Él. Vivo yo, dice Jehová, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua a confesará que yo soy el Cristo que vivo. Ya no te arrodilles ante un mal. Ya no te arrodilles ante un hombre. Ya no te arrodilles delante de un ídolo hecho por manos de hombre que lo hizo para venderlo, para comer. Ese no es el verdadero Dios. Nuestro Dios reina en las alturas. Nuestro Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios ha vencido la muerte. Así lo dice el libro de Romanos 6, 1 en adelante. Él venció la muerte. La victoria no la dio Cristo a nosotros. Esta salvación no la puedes perder. Esta salvación no la dejes de dejar ir. Esta salvación agárrala. Es tuya. Así Dios te ha dado una salvación. No la pierdas, amigo. Mira cuántos cargan. Mira el diablo arrastrando aquí. ¿Cuántos el diablo los anda arrastrando? ¿Cuántos el diablo se está burlando atrás de ti? Y no te das cuenta que Cristo quiere salvarte. Que Cristo quiere hacer una obra en tu vida. Mucha gente y se burlan. Mucha gente no le agrada la palabra. Mucha gente no le gusta la bulla, mucha bulla, dice la gente. Pero en aquel día, dice la palabra del Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a esta tierra. Vienen días en los cuales enviaré hambre a esta tierra. No hambre de pan. No hambre de pan, ni sed de agua. No van a tener sed de esto, mire. O una su Coca-Cola, ¿verdad? Hay tomate. ¡Hombre y sed! De escuchar la palabra, de comer palabra. Ahora, y, y, pero ya no va a haber. Ese tiempo se está acercando, amigo. Ese tiempo se aproxima. Corra a los pies de Cristo. No a un Cristo de madera. No a un Cristo negro. Sino al Cristo resucitado. Que está en las alturas y vive. Y Él es tu Salvador, tu Padre, tu Amigo, tu Consuelo, tu Esperanza. Él es tu pronto auxilio. Él es tu roca inconmovible. Él es nuestro Dios. Él es Jesucristo, el Salvador, el que vive. Amigo, amiga, ven a los pies de Cristo. Su palabra lo dice en San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo los haré descansar, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. No sé qué clase de carga llevas tú encima. Es necesario venir, humillarse delante de Dios. Yo no sé qué pecado te separa de Dios. Yo no sé qué te está separando a ti de Dios. Que no te dejas ser libre. La palabra del Señor dice, San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Dejadme la carga a mí, dice el Señor. Dejadme la carga a mí, porque cuando tú vienes arrepentido, humillado, cuando tú le pides perdón a Cristo, Él viene y agarra tu montón de tanate de pecado. Viene y lo sepulta a lo profundo de la mar y se van. Y ya nunca el Señor se acordará de ello. Usted que cree que Cristo no le puede perdonar sus pecados, está muy equivocado. La palabra del Señor dice, en Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere como la grana de negro, será emblanquecido como la blanca nieve. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser blanquecido como la blanca lana. Para todos aquellos que el diablo les ha dicho que ya no tienes perdón, que Cristo no te ama, oiga bien lo que dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así lo dice la palabra de Dios. No importa, te quiere decir el Señor en Isaías 1, 18. No importa cuál así haya sido tu pecado. No importa en qué problema estés metido. No importa. No importa, amigo. Oiga bien. No importa cuál haya sido tu falta, tu desgracia que ahora te tiene mal. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Él. Ven a Él. Él te ama. Él te espera. No importa de qué lugar hayas caído. No importa cuál haya sido tu desgracia. Él tiene misericordia de tu vida. Mucha gente quiere agradar a Dios con una ofrenda. Mucha gente quiere agradar a Dios haciendo un pacto económico. Oiga bien. Mucha gente quiere agradar a Dios haciendo, mire, obras con dinero. Él no quiere el dinero. Él no quiere tus limosnas. Él no quiere, mira, que tú vengas y le des una ofrenda de tantos miles. No. Él no quiere que usted le esté dando diezmo. Él lo que quiere es que te acerques a Él con un corazón contrito y humillado. voy a hacer un pacto con Dios con dinero y sigue siendo el mismo hombre pecador, la misma mujer mañosa, el mismo hombre con maña, el mismo ladrón, el mismo estafador, el mismo adúltero, tiene su esposa, pero quiere tener otras tres en la calle. ¿Cuánta gente hay en Estados Unidos? Hacen pacto con Dios aquí. Ese tu pacto no vale. Porque no cambias tu vida religiosa, no cambias tu vida de pecado. Y Dios lo que quiere es frutos dignos de arrepentimiento. Por eso así decía, oiga el apóstol Juan, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Hacen pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto le decía él a los fariseos, los saduceos, hipócritas, que por fuera lucían diferente, por fuera todos los confundían, pero Cristo no los podía confundir. En Cristo no hay engaño. A él no le puedes engañar el pelo que hay fuera, lo que hay dentro de tu vida. Él sabe con qué corazón te acercas a él. Él sabe dónde estás parado ahora. Él sabe lo que andas haciendo. Él sabe lo que estás haciendo, amigo. A él nadie lo puede engañar. Él es el Dios de los dioses. Dice que él es señalado entre diez mil diositos aquí en la tierra. Él es el grande, él es veraz. Mas sea el hombre necio, mentiroso, dice la Biblia. Pero él es veraz, él es grande y poderoso. solamente arrepentimiento quiere Dios. Si usted supiera el gozo y cómo se siente la libertad en ti cuando tú te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo. no le entregas solo tu corazón a Cristo. Él lo quiere todo. Él quiere cuerpo, alma y espíritu. Irrepresible, dice, hasta la venida del Señor que lo guardes irrepresible. Que te guardes que te guardes para él, que seas solo para él. Así lo dice la primera carta de Salonicense 5.23. Que nos guardemos irrepresible en cuerpo, alma y espíritu. porque la venida de Cristo está cerca. Solo mi corazón, si Dios quiere el corazón. En el libro de Proverbios dice, dame hijo mío, tu corazón es cierto. Pero ¿sabe por qué Dios te lo está pidiendo? Porque sabe Dios que de ahí del corazón ahí sale el pecado, del corazón sale la inundicia, del corazón sale el pecado, del corazón salen los odios, las venganzas, la ira, del corazón salen los pleitos, del corazón sale el odio que no puedes perdonar a tu vecino, a tu mismo familiar, a tu mismo hermano en la carne, del corazón salen los adulterios, los hurtos, la canela, la canela, la canela, del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, del corazón sale la fornicación, del corazón sale, mire la injusticia, del corazón sale lo malo, lo perverso del hombre, por esto dice el libro de Jeremías, mentiroso, perverso, es el corazón del hombre, quien lo conocerá, quien cree usted que conoce su corazón, Cristo, porque el te pide el corazón, no solo porque el corazón, el corazón, el corazón, el lo pide porque lo quiere limpiar, el lo quiere es lavar, él lo quiere limpiar, él te quiere quitar toda inmundicia, como dice el libro de Ezequiel, 36, 25, yo esparciré agua limpia, yo los limpiaré de toda vuestra inmundicia, yo los limpiaré de todos los pecados que los contaminan, yo les quitaré los hilos que tienen en el corazón, dice el Señor, y el corazón quedará limpio, les daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra que tenéis, dice el Señor, cuando usted le aprenda a entregarle bien el corazón a Dios, su vida va a cambiar todo por dentro en lo interior y también va a reflejar la santidad de Dios por fuera. Amigo, Cristo te está llamando porque viene el fin, el fin, se acerca hoy se está viendo amigo, se está viendo y nosotros lo estamos viendo todos nosotros. Las señales están por tu piel, las señales de que Cristo viene están siendo vistas, siendo experimentadas por la humanidad pero la humanidad no quiere entender la voluntad de Dios, la humanidad no quiere entender que con pecado, que sucio y mundo no puedes entrar en el reino de los cielos. tienes que nacer tienes que nacer de nuevo si quieres disfrutar el reino de los cielos, el reino de Dios. sabe que cuando el apóstol Juan le decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca sabe cuál es el reino de los cielos el reino de los cielos está aquí y en la viva presencia exquisita del Espíritu Santo de Dios que está aquí quiere morar en tu vida. La presencia de Dios amado amigo la presencia el gozo la paz que Dios da es el reino de los cielos pero hay una entrada en la patria celestial y Cristo es el camino la verdad y la vida lo dice el evangelio de San Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida dice el Señor y todo aquel que en mí crea será salvo pero creer no es solamente hablar bonito de Dios creer no es solamente hay Dios aquí Dios allá creer no es solamente Diosito aquí Diosito el bueno Diosito no creer es tener fe es tener confianza y hacer la voluntad de Dios creer es tener Dios bendito sea nuestro Dios creer no es solamente tener a Dios como una imagen creer creer es tener la convivencia tener tener con él una relación creer en él tener la fe en él amado amigo es tener creer mira mira la esperanza viva de que él viene y de que debo hacer la voluntad creer en Dios no es solamente hacer un par de rezos y ya creer en Dios no es vivir una vida acomodada creer en Dios no es solamente decir yo aquí yo allá amo a Dios y lo ponen hasta en una playera amo a Jesús creer en Dios es vivir su palabra creer en Dios es dejarle la espalda al pecado al diablo y al mundo y a la carne creer en Dios amigo es gozarme aún en medio de la lucha y de la prueba la gente dicen creer a Dios le ponen a un carro a un vehículo le ponen en letras Jesucristo es mi salvador le ponen en letras él es mi redentor y en el corazón no lo tiene mucha gente hasta en estampitas o hasta se tatúa en el nombre de Jesús esa es una gran hipocresía tan grande porque Cristo tiene que reflejar en tu vida ese es el verdaderamente creyente delante de Dios llevar la cruz de Cristo negarte a ti mismo negarte al diablo negarte a la oferta del mundo negarte a todos los vanos de este mundo creer en Cristo no es solamente hablar de él que dice San Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor tendrá parte en el reino de los cielos sino solamente los que hagan la voluntad de mi padre que está en los cielos así lo dice la palabra del señor amado amigo en el evangelio de San Lucas su capítulo 6 y versículo 46 dice ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo digo? mire que pregunta le hace Dios a usted ¿por qué le llamáis señor, señor y no hacéis lo que él te manda? si él dice que el hombre no debe de revolcarse en sus delitos y pecados que él es su perdonador su salvador el que lo va a limpiar de toda inmundicia para tener parte en el reino de los cielos ¿por qué seguís haciendo lo mismo? no seáis ignorantes dice la palabra sino mirad bien cómo andáis y buscáis la verdad y descudriñad las escrituras porque os parece que allí está la vida eterna dice la palabra de Dios bienaventurados dice la Biblia los que ahora tenéis hambre hambre de qué de palabra hambre de la justicia hambre de Dios pero la gente no tienen hambre de Dios la gente tienen hambre apetito de pecado y sabe que dice el libro de Romanos el 23 que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida vida en abundancia es tiempo de hacer el bien amigo es tiempo de hacer el bien es tiempo que conozcas a Jesucristo tu salvador es tiempo que le entregues tu vida al gran yo soy porque el hombre que no tiene a Cristo en el corazón corre un gran peligro usted no crea que usted corre peligro con esa pandemia no 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 ese no es peligro para tu vida porque si tú estás bien con Dios y esa pandemia te toca te mueres te vas con Cristo ahí no hay pérdida no hay nada pero no te das cuenta que haciendo el pecado mire porque del pecado no se cuida la gente porque la gente se cuida de una simple pandemia porque la gente se cuida porque no te cuidaste el pecado que eso te llevará al infierno a la condenación eterna yo no sé si la gente no entiende qué es la palabra eterno la palabra eternidad significa amado amigo que allí no hay escapatoria la palabra eternidad son cien miles y miles y millones de años que nunca se acabará por eso nuestro Dios es eterno grande y sublime poderoso en misericordia él es grande él es poderoso él es santo él es santo tres veces santo dichosos aquellos que ya han muerto y se fueron con Cristo pero que lamentable aquellos que están muriendo y se van sin Cristo sin fe y sin esperanza porque después de la muerte de Valde ya no hay esperanza después de la muerte ya no hay esperanza de vida mientras hay vida amigo hay esperanza hay fe hay convicción mientras hay vida hay vida para ti el libro de Eclesiastes 9.4 lo dice que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos así lo dice todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos oiga amigo todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos entre los vivos Hay tomate, hay tomate, tengo tomate, chile, pimiento. Después de muerto ya no hay esperanza, ya no habrá escapatoria. Es que yo me voy a ir al purgatorio, dice la gente, después de muerto. Es que yo me voy a ir al purgatorio, no importa de la manera que yo muera, es que la manera que muera no importa. Lo importante es cómo está tu vida delante de Dios, si hoy te sorprende la muerte. Donde tú puedes purgar tus pecados desde los pies de Cristo, hoy que tienes vida. ¿Qué dice el libro de Hebreos 9, 27? Hebreos 9, 27 dice, en la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego pasarán al juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego pasarán al juicio. Purgatorio no hay, aquí tenés purgatorio. ¿Cómo purgar tus pecados? En los pies de Cristo, Él te quiere lavar con su sangre. Porque dice, el libro de Apocalipsis dice, 22, 13, bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero para tener derecho del árbol de la vida. ¿De qué derecho está hablando Dios? Derecho a Cristo. Derecho al árbol, el árbol representa a Cristo. Derecho al árbol de la vida. Bienaventurado, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuál es la ropa que usted va a lavar? No es esta. Lo que usted tiene que lavar es su alma. Eso es lo que Dios te va a pedir cuenta. De eso Dios te pedirá cuentas un día, amigo. ¿Cómo está tu alma? ¿Está limpio o está sucio? Apocalipsis 22, 10, dice. Porosa la papa, porosa la papa. Que el que es justo sea injusto todavía. Que el que es inmundo sigue ensuciándose. Jesús no pierde nada. El que va a perder es usted. El predicador no pierde nada. El que esté limpio. Que esté limpio todavía, que se limpie más. El que es justo sea injusto todavía. El que es inmundo siga revolcándose en el mundo. Siga siendo inmundo. Que le esperan el infierno y la condenación eterna. Tomás estemos, Tomás estemos, Chile. Que aquí dice el Señor, yo vengo pronto. Miguel Ardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No por obras vas a ser salvo. Pero tus obras buenas y malas dan testimonio. ¿A quién le estás sirviendo? Entrégate a Cristo Jesús. Él es lo mejor. Él es lo mejor. Él es vida. Él es esperanza. Él es antipoderoso. Estamos en tiempos aún de gracia. Tiempos de esperanza. Tiempos de paciencia. Tiempos de poder hacer tu vida con Cristo. Todavía la puerta está abierta. Todavía hay oportunidad. Son Mateo 24, 37, dice. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé estaban todos comiendo, bebiendo. Casándose, dándose en casamiento. Estaban edificando, trabajando. Andaban de arriba y para abajo como andan ahora. En el tiempo de Noé se fue predicada la palabra de Jehová. Fue anunciado que el pueblo se preparara. Fue anunciado que venía un diluvio. A este hombre, Noé, se le dio el mandato de hacer una arca. Y la preparó, la diseñó, la construyó. Y Dios dio tiempo, 120 años. Para que la gente entendiera. Así como está aquí, la gente no entiende. La gente se burla. La gente no quiere. La gente no entiende la palabra. En aquel tiempo, por eso. Jesucristo, el profeta mayor. El grande dijo. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así como está aquí la gente. Así está peor. Hasta ahora. Porque en otro pasaje en el Evangelio de San Mateo dijo. Esta generación perversa y maligna. El castigo será dos veces mayor que en Sodoma y en Gomorra. Porque saben, aquel tiempo estaban en el tiempo de la ley. Pero hoy están en tiempo de gracia. Tiempo de oportunidad. En aquel tiempo la gente no tenía la oportunidad como la tienen ahora ustedes. Porque en aquel tiempo solamente hacías un pecado y ya mira te apedreaban como que fueras sapo. En aquel tiempo hacías una cosita, una tumañita, candiveras cargando. Y te quemaban, te chamuscaba el Señor en instantes. Eso fue en el tiempo de la ley. Ahora Dios vino en tiempo de gracia. Cambió la ley por la gracia. Ahora ya no serás juzgado por la ley. Serás juzgado por la gracia. Porque ahora se te fue presentada ya no una puerta de una arca. Se te fue presentado a Cristo. Es el arca. Él es la puerta a la salvación y la vida eterna. La gente no entendía. Le decían a Noé. Noé, estás loco. ¿Cómo es posible que acá se reía la gente? ¿Cómo es posible que tenemos que entrar en ese barco? Va a llover. Estás loco, Noé. Porque la gente no creían que iba a llover. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo nunca había llovido. Como en esta generación perversa y maligna. Aquí en Guatemala y todos los países del mundo. Rechazan a Cristo porque nunca lo han visto. En el tiempo de Noé no creían en el agua. No creían que iba a llover, pues. No creían que se iban a desatar. Miren, las cataratas de los cielos. Iba a llover durante 40 días y 40 noches para destruir la tierra. No creían. No creían. La gente se reía. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo. Dijo, bienaventurado, dijo Jesucristo, aquellos que creen en mí sin haberme visto. Si tú crees en Él, eres bienaventurado. Pero haz la voluntad de Dios. Empezó a llover la gente contenta. Se asustaron. Pero unos estaban contentos. Y se empezó a llenar la tierra metro por metro, metro por metro. Hasta que le llogó el agua a las narices, dice la palabra de Dios. Entonces empezaron a patalear. Mire, a revolcarse entre el agua. Empezaron a somatar el arca. ¡Ábrenos, Noé, porque nos morimos! Ay, Dios, demasiado tarde, chulo, chula. Ay, así será la gente en esta generación maligna y perversa. ¡Va a venir Cristo! ¡La puerta está abierta ahora! ¡Esa puerta se va a cerrar un día de esto! ¡Ahí va a ver! ¡Ay, Dios! Ahí la gente van a llorar. Van a llegar, mire, a somatar la puerta de las iglesias de los evangélicos. Los pastores vamos a volar con Cristo. Los evangelistas, los que predicamos la verdad. No por amor al pisto, sino por amor a las almas. Van a volar con Cristo en aquel día. Los cultos se acabarán. El avivamiento se acabará. La presencia de Dios ya no habrá en este mundo. Oiga, ya no habrán vigilias, ya no habrán ayuno, ya no habrán cultos. Y la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo vivo, que está hoy aquí, volará en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué iglesia va a volar, dice usted? ¿Cuál es la iglesia que va a volar? Él no viene por ningún nombre de denominación de iglesia. Él no viene por ningún nombrecito de iglesia. Él viene por aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Por aquellos que han dejado el pecado, el diablo, mire, lo malo, por seguir a Cristo. Aquellos que han sido sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Estos van a volar en el arrebatamiento. Así lo dice el libro. Mire, primera carta de Tesalonicenses. 4.13 En adelante. Allí habla de un arrebatamiento. Y también lo habla Apocalipsis. 4.2 Allí lo habla la palabra del Señor. Amigo, despierte. Despierte de ese sueño del mundo. Despierte de la vanidad. Despierte. Reconozca dónde está parado. Estás parado en una plataforma que pronto arderán llamas. Pronto agarrará fuego este mundo. Todo lo que hay aquí. Un día será quemado. Y ese día se aproxima. Así lo dice el libro de Zofonías. La ira de Jehová será ardiente. Será como nunca. Llorará el valiente, dice el Señor. Ay, aquel hombre que se cree, mire. Se cree con una subpistola. Se cree con un machete. Aquellos que le pegan a su esposa. Aquellos que tienen a su esposa como esclavo en la casa. Y anda, mire. Anda de adulterio en la calle. Aquellos que andan, mire. Se creen un montón. Se creen que son valientes como una botella de cerveza y de guaro. Esta gente va a llorar. Esta gente que le cierra los oídos a Cristo. Lo van a lamentar en aquel día. Ay, Dios, ahí va a llorar el valiente. Allí va a sufrir el que ahora hace rir. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Prepárate, pueblo de Escuintla. Prepárate, prepárate al encuentro con tu Dios. Prepárate, porque dice la palabra del Señor. Que Él viene pronto como ladrón en la noche. Él viene pronto como ladrón en la noche. Nadie, nadie, todos estarán, mire. Todos estarán en sus delitos y pecado. Mucha gente estará acomodado. Aún los cristianos acomodados. Vestidos de inmundicia. ¡Límpiate, pueblo! ¡Límpiate! Límpiese. ¿Con qué se va a limpiar? ¿Será que tenés que ir a traer un tutapo de agua sucia del chorro allá en Esquipulas? Que eso le dicen agua bendita para tomar y santificarte. De ninguna manera. Lo que tienes que tomar es la sangre de Cristo. Lo que tienes que tomar para limpiarte. Y debes de comer el pan. Mira el maná bajado del cielo. Ya no es el maná. Mira que envió al pueblo de Israel. Ya no es. Ya no es en un pan. Ahora el maná representa a Cristo Jesús. El que coma mi carne y beba mi sangre. ¡Bravo! Eso no es un pedazo de hostia. Ni beber vino como lo beben los puras. No, no, no. Para emborracharse, para tener sexo hombre con hombre. De ninguna manera. Lo que pide el Señor a tomar y mira a beber y a comer es la palabra. Es representada como el agua viva. Como el agua viva. Como el pan de vida. El cáliz de salvación. Alabanzas sean dadas a Dios. Ya es tiempo de dejar lo malo, amigo. Es tiempo de arrepentirte. Arrepentimiento quiere Dios, amigo. Amigo taxista. Amigo. Cristo te ama. Arrepentimiento quiere Dios. El libro de los Hechos 3.19 dice Arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentimiento. Conversión a Cristo. Eso es lo que pide el Señor. Arrepentimiento quiere Dios. Que al hombre le duela ya pecar. Que ya no. Que se aparte ya. Ese es el verdadero arrepentimiento. Sufrir por Cristo. Que te duela pecar. Pero la gente ya no. Mire, ya no les duele. Hacen y deshacen con su vida. El que estás perdiendo eres tú. Estás perdiendo una salvación tan grande. Dice el libro de Hebreos 2. Están perdiendo una salvación tan grande. No la pierdas. Esta es gracia de Dios. Este es el amor de Dios para tu vida. Este es el amor de Dios para tu vida. Con esto voy a terminar. Leeré rápidamente esta palabra en el libro de Deuteronomio 30.10. Deuteronomio 30.10. Oiga lo que dice. Cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Escritos en este libro. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para que tú no lo cumplas. Oiga bien. Mucha gente dice que dure la palabra. ¿Cómo cuesta ser cristiano? ¿Cómo cuesta esto? Es que no lo vas a hacer tú mismo. Cristo estará contigo. Él es el que hace. Mira. El 99%. Tú solamente harás el 1%. Este mandamiento no está en el cielo para que digas. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y no lo traiga para que de verdad lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas. ¿Quién pasará por nosotros al mar? Que nos lo haga, que nos lo traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, dice el Señor en el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que Dios te bendiga en la tierra que vas a poseer el día que mueras. Dios te va a bendecir porque vas a ir al infierno. Dios te va a bendecir en el lugar que está ahí arriba, que es el cielo eterno. La morada celestial para el justo, para el que se lavó con la sangre de Cristo. Pecó, se revolcó, fue inmundo, pero vino a los pies de Cristo arrepentido. Para él está el cielo eterno. Solamente hay dos caminos, dos lugares, dos metas que alcanzar. ¿Qué camino andas? ¿Qué camino andas tú, amigo? ¿Andas en el camino ancho que dice San Mateo 7.13? ¿Andas en el camino ancho que te llevará a la muerte segunda que es la condenación? ¿O andas, has entrado en la puerta angosta que es Cristo, el camino angosto que es Cristo? Porque no hay otro, no hay una tercera opción. No hay un purgatorio entre medio de estos dos caminos. No hay un purgatorio entre medio de estas dos metas que alcanzar. Si usted quiere alcanzar la meta en Cristo, cumpla con los reglamentos, cumpla con los estatutos, con los decretos. Que es un decreto, es algo que ya está establecido, es un mandato que está establecido. Que hay que cumplirlo. Y nuestro Dios es nuestro gran Rey. Porque yo te mando hoy, dice, que ames a Jehová tu Dios. Pero dice el 17, mas si tu corazón se aparta de mí, y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y si le sirves a esos dioses, yo protesto hoy, dice Jehová, que de cierto, de cierto, perecerás, morirás. Porque así lo ha dicho la boca de Jehová. Cristo te ama, amigo. Ven a Él. Apresórate. Búscale con todo tu corazón. Entrégate a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga en esta hora. La gloria es de Dios. La gloria es de nuestro Dios. Todavía hay oportunidad. Todavía hay esperanza, amigo. Apresúrate a venir al encuentro con tu Señor. Apresúrate a venir al encuentro con tu Dios. Señora Aco, Antonio Aurelio. No pierdas esta salvación tan grande. No la pierdas. Porque será terrible el día que Jehová venga o la muerte te sorprenda y no estés preparado con Cristo. Que Dios bendiga su vida. Vamos a hacer una oración. Amigo, si hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Hoy es el tiempo de tu esperanza. Hoy es el tiempo que Dios te puede perdonar. Haremos una oración de fe. Y la oración de fe salvará al pecador y escribirá su nombre en el libro de la vida. Padre y Dios Todopoderoso que estás en gloria. En esta mañana, Padre, gracias por la ocasión, la oportunidad bendita que nos das de estar en este lugar predicando tu palabra. Bendiga, Padre, a cada uno que han escuchado. Toca el corazón del impío y el pecador, Señor. Haz obra en ellos, Padre. Si usted quiere ponerse a cuentas, haga esta oración conmigo y diga, Señor Jesús, me acerco ante ti humildemente. Reconociendo que tú eres mi salvador. Personal, Señor. Que tú eres mi Padre. Reconozco que he pecado, que he fallado contra el cielo y contra ti. Perdona mis pecados, dígale, lávame más y más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, dígale a Dios y no lo borres nunca. Dame un testimonio vivo y verdadero delante de ti de los hombres. Dígale esta oración a Dios. Sálvame, Jesús. Libértame, hazme libre con tu verdad, Señor. Hazme libre, Padre, para cumplir tu palabra, Dios. Así dígale a papá en esta hora, papá, por favor, ayuda a tus hijos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, la sangre de Cristo tiene poder. Bendiga, Padre, al alcalde de este departamento. Bendiga a los gobernantes, a los policías. La Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito, la Policía del Mercado. Bendice, Padre, a cada uno de los comercios, desde el más grande hasta el más pequeño. Bendice, Padre, a los taxistas, Señor, en el nombre de Jesús. En el comercio, desde el más grande hasta el más pequeño. El vendedor ambulante, en el nombre de Jesús. Dios, esta palabra no regresará vacío. Esta palabra hará la obra, Padre Santo, hará la obra a tu tiempo, Señor. Esta semilla será sembrada, Padre, a tu tiempo, Padre, dará ese fruto, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, poderoso Dios. Gloria al Señor. Nosotros venimos de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Monte Oreb, desde Chimaltenango, la Alameda. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos de esta página que está transmitiendo Alfa y Omega. Que Dios los bendiga a todos, donde quiera que estén. Hoy hemos terminado esta pequeña jornada para poder predicar la palabra del Señor en este lugar. Hace bastante calor acá, pero es una gran bendición poder bendecirlos con esta palabra. Dios bendiga a nuestro hermano, a nuestro hermano Juan, que nos está visualizando también, donde quiera que estén, a todos los integrantes de esta página que Dios les bendiga a esta producción Alfa y Omega. Dios les bendiga y es una gran bendición. Gloria al Señor.